El programa primer empleo para jóvenes santafesinos de entre 18 y 30 años fue presentado de manera formal ante gastronómicos y hoteleros de la ciudad. Las empresas receptoras percibirán una ayuda económica correspondiente a un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil por cada joven incorporado al programa. Uno de los objetivos principales que ha tenido el gobierno de la provincia de Santa Fe siempre ha sido asegurar una estabilidad dentro de los sectores productivos, dentro de los sectores comerciales y de servicio, tratando de que estos tengan una expansión, tanto en lo económico como también en la parte del empleo. Obviamente la pandemia global de COVID-19 generó que algunas políticas públicas en este sentido tuvieran que ser readaptadas y repensadas para adaptarlas a esta nueva realidad y en función de eso también dar una respuesta a la sociedad, pero también a los sectores más vulnerables y principalmente también a aquellos que han sufrido en mayor profundidad las consecuencias económicas y laborales. Dentro de esos sectores está el sector de la hotelería y gastronomía, tanto a nivel empresarial como también a nivel laboral. Esos trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico, pero también en otro, de acuerdo a informes y también al observatorio de la OIT, nos advirtió que los jóvenes de hasta 30 años eran los trabajadores que más se veían afectados por las consecuencias negativas laborales, sociales y personales de la pandemia. Además del estímulo económico para quienes participen, el programa incluye financiamiento para todo lo que es capacitación. Como queda expresado, el gobierno de la provincia es quien intermedia entre trabajadores y empresas. Al trabajador se le paga el 1 al 5, la empresa le deposita el sueldo o el salario correspondiente en cada una de las cuentas sueldo de su trabajador y luego de eso, como decía Valeria, el Ministerio de Trabajo, el gobierno de la provincia, hace el pago al empleador, es decir, a la empresa, del monto que corresponde por cada uno de los trabajadores que dio de alta. Los requisitos de los jóvenes es de 18 a 30, que no hayan tenido aportes, que realmente sea el primer empleo, es una ayuda económica durante 6 meses de una jornada completa, exceptuando personas que cuenten con certificado de discapacidad, que se va a ampliar a los 12 meses esta ayuda económica. Y nosotros los estamos trabajando desde un portal de intermediación que está dentro del portal del gobierno de la provincia de Santa Fe, donde se van a registrar tanto los empleadores como los futuros trabajadores. Como les decía, es un programa que busca fomentar el empleo joven, que detectamos que son la población con mayor impedimento para acceder al mundo formal del trabajo. Lo que busca el programa es que, por supuesto, tengan aportes, tengan una obra social, tengan su salario, y tengan la primera experiencia laboral. Que también lo que detectamos en la visita al sector privado por toda la provincia es esta falta de capacitación, no solo en los jóvenes, pero bueno, con otros programas de empleo, tanto como Santa Fe Capacita, Santa Fe Más, que trabajamos articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de la Producción, todo lo que tiene que ver con capacitaciones al sujeto agropecuario. El programa Mi Primer Empleo viene a cerrar este encadenamiento, donde se capacita a las personas, se hace una práctica laboral en un ámbito formativo, laboral, y terminando la cadena con inserción laboral real. Gracias.